Bienvenidos. Hoy estamos a bordo del Renault Kadjar, que además de tener un nombre difícil de pronunciar, es muy parecido al Nissan Qashqai. Bueno, por lo menos esa es la sensación que nos da. Puestos al habla con los responsables de Renault, nos han comentado dos cosas. De todo lo que se ve, solo el 5%, 5% es compartido con el Nissan Qashqai. Y de lo que no se ve, un 60% es compartido con el Nissan Qashqai. Así es que la teoría dice que, a pesar de parecer muy iguales, deben resultar muy diferentes. Lo cierto es que, una vez que entramos dentro del Kadjar, encontramos bastantes particularidades. Empecemos con una curiosa, la llave. Esta es la versión superior del Renault Kadjar, con el 1.2 de gasolina, pero la versión superior. Aquí encontramos esta llave. Una llave curiosa, que no es habitual en Renault. En Renault suelen ser unas llaves tipo tarjeta, que además tienen donde ubicarlas. Bueno, pues ahora no. Ahora tenemos esta llave, que es un poco abulta, un poco más. De hecho, es un poco más voluminosa incluso que las llaves tradicionales. Y no tenemos un sitio para ubicarla dentro del vehículo. Así es que, la llevamos dentro del bolsillo y se acabó, porque el arranque es por botón. Disponemos de regulación del cinturón en altura. En este caso, contamos con asientos de cuero. Asientos de cuero que ofrecen bastante buena sujeción y, además, regulación eléctrica. Y frente a nosotros, lo que encontramos es un salpicadero que da muy buena sensación de calidad. Superior, incluso, a la que encontrábamos en el Nissan Qashqai. El aspecto es más tecnológico en el Renault Kadjar. Además, las terminaciones son muy buenas, pero muy buenas incluso donde no se ven. Aquí, que no se ve habitualmente, tenemos una terminación fantástica. Por cierto, el Kadjar está realizado en España. Buen punto para la fábrica, porque la terminación, al menos de momento, parece muy buena. Detalles de diseño, como este agarrador lateral, detalles curiosos de diseño. Y luego, los distintos huecos que están repartidos. Vamos a ir viendo uno por otro. Frente al conductor nos encontramos un cuadro en el que lo que tenemos es información digitalizada. Existe muchísima información disponible directamente al conductor. Tenemos el mensaje de cambio de marcha, en qué cadena de radio estamos, si estamos en FMAM. Informaciones sobre el ordenador de a bordo. La velocidad indicada para la vía, porque tenemos un lector de señales de tráfico. Y todo esto en la zona central. Han logrado, con todo esto, disponer de muchísima información en un espacio muy pequeñito. En el lateral izquierdo tenemos el medidor de la temperatura y en el lateral derecho, el medidor del depósito. A mí me parece que está muy bien realizado. Además, el conductor encuentra un volante con regulación en altura y en profundidad. Que, unido a las regulaciones posibles de los asientos, permite encontrar muy buen acomodo. Pero también disponemos de un hueco bastante grande. Quizás para algunos esto resulte demasiado voluminoso. Pero yo que mido un 80, incluso para mí, tengo espacio más que de sobra. Tanto aquí como en la zona derecha. El volante, en este caso, es de cuero, cuero cosido. Y a la izquierda del volante, manejamos esto. A la derecha, encontramos los mandos para las diferentes visualizaciones que queramos tener en el cuadro de mandos. También para el teléfono. Todo muy sencillo de manejar. A la izquierda del volante, tenemos el botón eco, si lo que queremos es realizar una conducción más económica. O si queremos quitar el start-stop. A la derecha, tenemos esta zona de aquí, habitual de Renault, en la que controlaremos todo lo referente a la radio. ¿De acuerdo? Mientras que a la izquierda del volante, lo que controlaremos será el control de cruce. En la zona central, tenemos el sistema infotainment. Un sistema infotainment táctil es el R-Link de tercera generación, que nos permite muchísimas configuraciones. También disponemos de tres botones. Un botón para el parking automático, en este caso, porque disponemos del sistema. Un botón para el mantenimiento de carril. Y un botón para poner el menú central. Mientras que, este botoncito de aquí, lo único que sirve es para poner el volumen y encender o apagar el sistema. El resto se maneja mediante la pantalla táctil. Además, con un diseño bastante atractivo. En esta zona, encontramos el climatizador de a bordo. Un climatizador de dos zonas. Muy sencillito de utilizar. Y que nos permite un control bastante normal, bastante aceptable. Por aquí, disponemos de un hueco con dos tomas USB, una toma auxiliar y una toma tipo mechero. Aquí tenemos un útil espacio para dejar monedas. Esas monedas que siempre se nos caen y van rodando por ahí, pues aquí podemos dejar monedas. Además, aquí encontramos el freno de mano y el limitador de velocidad. Reposabrazos que no es regulable, ni en longitud, ni en altura. Sí es muy amplio y permite que pongan el brazo tanto el conductor como el acompañante, pero no es regulado. Esto es un pequeño fallo. Eso sí, nos permite acceso a una zona bastante amplia, a una zona en la que yo diría que prácticamente cabe una botella de litro y medio de agua. Y además, con una segunda bandeja, esto se puede subir solo una parte o todo, dejando aquí una bandejita que será muy útil, por ejemplo, para dejar el teléfono. En la puerta del conductor disponemos de los botones para los elevalunas, que están un pelín retrasados. Esto es habitual ya casi en casi todos los coches, no sé por qué, pero suelen estar retrasados. El cierre centralizado, el bloqueo de los elevalunas, por si no queremos que los niños suban o bajen las ventanas. Y el control de los espejos retrovisores, que también dispone de un botón para poder plegarlos. Luz, buen detalle. Y luz, también muy buen detalle. En esta unidad además encontramos un techo panorámico de cristal. Que dispone de una cortinilla que es opaca. Perfecto, las cortinillas deben de ser opacas, no traslúcidas. Muy bien. Un espacio en las puertas que permite llevar una botella y poco más. Tampoco es un espacio amplísimo, pero es un espacio que, bueno, está bien. La guantera es de unas dimensiones más que aceptables. Así es que, la parte delantera del Renault Cat Yard, lo que nos ofrece es mucha tecnología y muy buena sensación de calidad. Además de bastante confort. Hasta aquí, muy buena nota para el Renault Cat Yard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!